glorificado. Tenemos unas enseñanzas poderosas los jueves y los viernes. Realmente hemos sido grandemente bendecidos. Créame que he sido grandemente bendecido con estas enseñanzas. He aprendido mucho y vamos a seguir aprendiendo porque Dios nos sigue enseñando. Y qué bueno que nosotros nos dejamos enseñar. Lo más importante no es que Dios nos enseñe sino que nosotros nos dejemos enseñar. Que seamos dóciles a la palabra del Señor y que la escuchemos, que la atesoremos y por sobre todas las cosas que procuremos ponerla por obra porque es de la única manera que esa palabra tiene efecto en nosotros. Si usted no pone la palabra de Dios por obra jamás en la vida esa palabra tendrá efecto. Queda sin frutos. Pero qué bueno que por eso estamos aquí en esta noche para aprender la palabra del Señor, para atesorarla y para ponerla por obra. Queremos ponerla por obra. Dice que cuando nosotros la ponemos por obra es cuando Dios entonces hace prosperar todos nuestros caminos y todas las cosas nos van a salir bien. La palabra siempre te va a llevar por un buen camino para que las cosas te salgan bien. Por eso es que tenemos que alinearnos con la palabra del Señor. Nuestra mente tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Nuestro corazón tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Nuestra voluntad tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos de hecho, de palabra, hacerlo alineado con la palabra del Señor en el nombre de Jesús para que todas las cosas nos salgan bien. Bien, hemos estado trayendo un tema que es de suma importancia y es la transferencia de espíritu. Es la influencia que nosotros recibimos, ya sea buena o sea mala. Acuérdate que transferencia es transferir lo que carga una persona hacia otra persona, sea bueno o sea malo. Si usted ha venido las semanas anteriores, esto es sumamente bíblico. Cuando Dios le dice a Moisés, siervo de Jehová, mirando el cansancio, el agotamiento que tenía Moisés de tantas luchas emocionales, espirituales y aún físicas, carencias que tenían en el desierto, aunque Dios le sufría todas sus necesidades, pero andar en el desierto no es fácil 40 años. Y físicamente puede haber agotamiento, puede haber calor, puede haber una serie de elementos que influencian nuestra vida física de una manera negativa. Aparte de eso emocionalmente, porque cada vez que había un evento, un problema, todos se lo achacaban a Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Moisés, ¿por qué esto? Y Moisés, ¿por qué lo te dio? Y lo único que podía hacer Moisés no era discutir con ellos. ¿Por qué? Porque Moisés estaba cumpliendo un mandato de Dios. Lo único que podía hacer Moisés era ponerse en sus rodillas, levantar sus manos y clamar a Dios, que era el único que siempre le daba una salida. Díganle que está a su lado. Dios siempre tiene una salida. Vamos, en medio de tu conflicto, Dios siempre tiene una salida. Había también una influencia espiritual tremenda contra Moisés. Ustedes saben que eso fue terrible cuando él sube a la presencia de Dios para buscar los diez mandamientos. Abajo, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo se pervirtió construyendo un becerro de oro para adorarlo porque aparentemente Dios lo había abandonado y se había olvidado de ellos. Eso fue la influencia que recibieron de Satanás. Pero Dios está con nosotros como poderosos gigantes siempre para darnos la victoria. La situación es que cuando ya Moisés está agotado mucho tiempo en el desierto llevando una carga sumamente pesada, Dios dice, bueno, junto con la carga yo te voy a dar la salida. Vamos, vamos, díganle que está a su lado. Dios tiene una salida. Repítese nuevamente. Dios tiene una salida en medio de los conflictos y los problemas que en esta noche tú estés atravesando. Le dijo, yo te voy a dar una salida. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo, Moisés? Tú me vas a escoger 70 ancianos principales del campamento que tú conoces, que tú sabes quiénes son y mándenme a los que me esperen allí a la puerta del tabernáculo porque es aquí que yo descenderé y hablaré allí contigo y pondré el espíritu que está en ti en cada uno de ellos para que ellos te ayuden a llevar la carga y tú no la lleves solo. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Moisés solamente hay uno. Tú eres irrepetible. Vamos, usted es único. Por eso es que tú eres un ser especial, porque tú no eres irrepetible. Tú eres único y especial. Vamos, diga, soy único y especial. Cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde. Amén. Entonces había un solo Moisés y Moisés tenía un espíritu diferente. Josué y Caleb, ¿se acuerdan ustedes? Cuando fueron a espiar la tierra, en medio de todo el campamento, los únicos que tenían un espíritu diferente era Caleb y Josué. La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior y está hablando del espíritu, que es el que nos proporciona vida a este cuerpo. Ahora Dios le dice a Moisés, yo voy a tomar del espíritu que está en ti y en estos 70 hombres, yo voy a sacar de ese espíritu y lo voy a poner en cada uno de estos hombres para que ellos, al igual que tú, lleven la carga. Si Dios no hace eso en ellos, se le hacía muy difícil obedecer de la misma manera que Moisés había obedecido a Dios. Le estaba poniendo ese espíritu apacible, le estaba poniendo ese espíritu de obediencia, le estaba poniendo ese espíritu de perseverancia en cada uno de aquellos 70. Lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, ¿sabe qué? Voy a tomar el espíritu que está en ti porque tú eres único y voy a sacar 70 Moisés en estos 70 hombres. Dios no está diciendo, yo le voy a poner mi espíritu, sino el espíritu que está en ti. Si fuera el espíritu de Dios, Dios había dicho, yo voy a tomar del espíritu que está en mí y lo voy a poner en estos 70 hombres. Pero Dios no está diciendo, es mi espíritu, es tu espíritu, el que yo voy a tomar y lo voy a diseminar en estos, lo voy a repartir en estos 70 hombres para que ellos entonces lleven la carga y tú no la lleves solo. Entonces lo que vemos, lo que podemos ver aquí es que sí puede haber una transferencia de espíritu hacia los demás. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 34, versículos 9, que cuando ya Dios llama a Moisés a su presencia, le dice, tú vas a buscarte a Josué y él te va a reemplazar para que continúe la marcha de mi pueblo y lo introduzca a la tierra que yo le he prometido. Ahora dice que Moisés pone la mano sobre Josué y cuando puso la mano sobre Josué, dice que fue lleno del espíritu de sabiduría y la gente comenzaron a obedecer a Josué de la misma manera que obedecían a Moisés. Es decir, porque Moisés le transmitía a través de la imposición de mano, le estaba transmitiendo todo el liderazgo que Dios lo había dotado a Josué que era con el que continuaría la misión de introducir al pueblo a la tierra prometida. Por eso Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levanta de tú, ahora es tu turno. Tú eres el que viene, tú eres el hombre de turno, tú eres el hombre de relevo, el que va a repartir esta tierra por herencia. Pero ¿sabe qué? Así como yo estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. No tema ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya, qué promesa más grande, qué garantía más poderosa que Dios estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Y la garantía es que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, hemos estudiado tanto, le hemos sacado tanto jugo a este tema. Yo creo que esta es ya la novena enseñanza que tenemos acerca de las influencias externas que nosotros recibimos. Estamos hablando de la imposición de manos, con las personas que nosotros nos asociamos, etcétera, etcétera. Y anoche nos quedamos tocando un punto muy importante que es la influencia que nosotros tenemos a la hora de darle a Dios. Yo quiero que tú sepas que darle a Dios es un acto de fe. La ofrenda nosotros la damos por fe. Los diezmos lo damos por fe. Nuestra adoración es por fe. Todo lo que nosotros hacemos en el mundo espiritual es por fe. En el antiguo pacto, aún la ofrenda que se daba era por fe. Aunque era parte de la ley, era parte del mandamiento. Después te lo voy a mostrar por la Biblia. Lo que nosotros le damos hoy a Dios, lo hacemos a través de nuestra fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo lo que no proviene de fe, se convierte en un pecado. ¿Me están entendiendo? Entonces, una de las luchas más fuertes que tenemos nosotros, alguien dijo, una vez escuché a un predicador atreverse a decir que lo último que se convierte en un hombre, en un creyente, es la cartera. Porque muchas veces se nos hace difícil dar. ¿Amén? Yo no sé si usted ha escuchado dentro del mismo círculo cristiano, que los pastores son unos viven bien, que los pastores son unos ladrones. Y más aquellos pastores que Dios lo ha bendecido, que son hombres de multitud, hombres que arrastran multitudes por las naciones. Esos son los hombres que tú ves que Satanás está tirando palos constantemente. Y los señalan como ladrones. ¿Sabe por qué? Porque a quién es el que se le tira palos. Cuando tú ves un árbol lleno de frutos, a ese es el que le tiran palos. A los árboles que no tienen frutos, nadie le interesa. Nadie le cae a piedra, nadie le quiere tumbar los frutos. Pero el árbol cuando está lleno de frutos, le caen a palos, a piedras y de todo tipo de agresión. ¿Por qué? Porque precisamente es una agresión para Satanás, es una agresión para el infierno, porque son hombres de multitudes. Déjame explicarte esto. Son hombres de multitudes porque la influencia de ellos, la influencia que ellos tienen de Dios, mueven multitudes. Y cualquier hombre que tenga una fuerte influencia de Dios, que mueva multitudes hacia los pies de Cristo, es una agresión para el infierno. Por eso tú ves que lo señalan de ladrones, de falsos profetas, de vive bien y tratan de sacarle por todos los medios. Es como los políticos que se meten a buscarle la vida, la vida privada, la vida social y todo. A ver en qué parte, dónde puede buscar una zorrita pequeña que le echa a perder su viña. Usted tenga cuidado. Cuando usted oye que están señalando a los hombres de Dios, usted no lo haga. Cuando usted oye que están criticando a los hombres de Dios, usted no lo haga. ¿Me está escuchando? No vaya a ser que usted esté criticando, señalando y juzgando los planes y propósitos que Dios ha puesto sobre ese hombre. Si usted escucha algo negativo, usted va a orar por esa persona si usted cree, si usted piensa que es verdad. Es más, hay veces que pensamos, ah, si ese hombre está en la cima, ese hombre está allá arriba, ese hombre no necesita oración. Los que están arriba y los que arrastran multitudes son los hombres por los que más nosotros tenemos que orar. porque están en el blanco de Satanás. A ver cómo lo pueden destruir, a ver cómo lo pueden devorar. Entonces, muchas veces cuando vemos que Dios ha bendecido un ministerio, que Dios el favor y la gracia de él está sobre un ministerio, la gente que están abajo, comienzan a señalar, comienzan a criticar y comienzan de alguna manera a maldecir lo que Dios ha bendecido. Por eso es en la condición que tú ves que viven, viven en una pobreza terrible, viven en una escasez tremenda. Tú lo ves que viven endeudados, no pueden salir del poquito, no puede salir de la miseria, no pueden salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque están mirando lo que tiene la gente de afuera y ellos no pueden poner, echar a andar lo que ya Dios le ha dado a ellos. Entonces vamos a mirar y vamos a señalar y vamos a ser influenciados. El diablo te comienza a influenciar y cuando hay una necesidad en la iglesia y el pastor dice tenemos que lanzamos un desafío espiritual porque yo quiero que la fe, yo quiero que usted sepa que la fe es un desafío. La fe es un desafío. Dios nos desafía a creer y cuando lanzamos un desafío dice ahí viene el pastor. Vamos a suponer en el caso de nosotros o en cualquier caso, en cualquier lugar donde se pida una ofrenda especial para una necesidad X en el templo. Entonces somos influenciados, somos tan influenciados en el ámbito económico, en el ámbito material que comenzamos aún a criticar los planes y propósitos de Dios. Y yo quiero que tú sepas que Dios nos ha dado y nos ha bendecido para nosotros ser bendición. Vamos, Dios nos ha bendecido a nosotros para ser bendición. Dios le dijo a Abraham te bendeciré y serás bendición. Dios nos ha dado a nosotros, sea mucho o sea poco para ser qué, para ser bendición. Yo quiero que tú sepas que el hombre más feliz que existe sobre la tierra es el hombre que da. Yo no sé si usted ha visto una necesidad y cuando usted suple esa necesidad y usted dice la gente te dan gracias, tú dices wow que feliz me siento porque hice el bien, por eso dice el que sabe hacerle bien y tiene la capacidad para hacerlo pero no lo hace, se convierte en un pecador. Yo no sé si usted ha experimentado el gozo de dar. Por eso dice la Biblia más bien bienaventurado es dar que recibir. Mira para acá, no está diciendo más bienaventurado es el que da que el que no da. No está diciendo eso, está diciendo más bienaventurado es el que da que el que recibe. Más contento, más feliz es el que da que el que recibe. El que recibe sabe que suple una necesidad pero tú eres más feliz porque tú eres suplidor de ella. Pero el que lo suple en toda la plenitud es el que te dijo yo te voy a dar todo lo que tú necesitas conforme a mi riqueza en gloria. Nuestro Padre Celestial que dijo mío es el oro, mío es la plata y yo se lo doy a quien me place. Yo se lo doy a quien me agrada. ¿Quién es el que me agrada? Sin fe es imposible agradar a Dios. El que me agrada es aquel que sabe dar, aquel que sabe invertir, aquel que sabe la necesidad espiritual y la bendición que hay a la hora de dar en un momento determinado. Por eso hay una influencia espiritual terrible a la hora de dar. Yo quiero que tú sepas que eso que dijo el pastor aquella vez, que lo último que se convierte en la cartera, mentira, el último que se convierte es usted. Cuando usted se convierte, la cartera está convertida igual. La cartera se abre. Porque tenemos mi esposo y yo, hasta que yo no me convertí, yo no entendí lo que era dar. Aunque te voy a decir algo, yo el único recuerdo que tengo de mi padre, yo tengo un padre, o sea tuve un padre, que lo perdí cuando era pequeñito. Pero me recuerdo que en una ocasión, para que usted vea los ejemplos, las palabras, los testimonios de nuestros padres, como marcan la vida de sus hijos. Una palabra me marcó para siempre. Recuerdo que yo era chiquitito y en la parada, nosotros decimos en cubano la piquera, o sea la terminal de ómnibus, había un bobito, bobito porque se babiaba, ¿no? Todo así bobeado. Y entonces peladito a rape, casi como yo. Y se ponía una lata, ¿sabes esas latas de redondita? Esas latas como de frutti, de frutti, de tutti frutti, de eso. Él le quitaba la tapa y la miraba al revés, de la grande. Y entonces ese era su tambor. Y delante ponía una latita de sardina de la grande, para que le echaban el dinero. Entonces, tenía una filarmónica que se le ponía aquí en la boca, y con dos cordelitos, aquí así amarrados por encima de la oreja, él se aguantaba la filarmónica. Y ese hombre, uff, él no sabía ni lo que tocaba. Aquella toda filarmónica llena de baba y todo corriendo por aquí, baba y tocando la tambora aquella. Y voy yo con mi papá. Y cuando veo, digo, ¡ah! Empezó a reírme del bobo. Digo, mira, es bobito. Empezó a reírme de él. Y mi papá me dio un trachonazo así en la mano y dice, ¡no lo hagas! Dice, ¡no lo hagas! Y me quedé así. No te atrevas a reírte. Y me dijo, Rolly, mi hijo, el día que tuve una persona con una necesidad, jamás en la vida te ríe de ella. Porque el que se ríe, ese dicho nunca se me olvida, porque el que se ríe del mal ajeno, el suyo viene caminando. Otra cosa. Tú, esa latita que está ahí, esa latita es para echarle dinero. ¿Y sabe por qué se le echa dinero, hijo? Porque tiene hambre, tiene mucha necesidad. Por eso es que tú lo ves aquí sentado en el polvo de una terminal de ónibus tocando su latita. Aparentemente, mi papá me hablaba y yo era chiquitito. Aparentemente. Perdón. Nosotros pensamos de que eso no le va a calar a nuestros hijos, porque nuestros hijos no tienen la capacidad de entender. Sí. Sí. Esas palabras se quedan ahí cuando tú vas cogiendo tamaño y entendimiento, tú sabes bien lo que tu padre te quiso decir. Y recuerdo que mi papá se sacó dos centavos, nosotros le decimos dos kilos, dos centavos, y se lo echó en la latita. Dice, cada vez que tú veas una necesidad, y tú la puedas, me lo dijo en otras palabras, las palabras de él, ¿no? Me estuvo diciendo, cada vez que tú veas una necesidad, y tú tengas la capacidad de suplirlo, hágalo. Y me dijo, haz bien, y no mires a quien. Wow, esas palabras. Ahora, se quedaron en mi corazón. Era un impío, era un borracho, andaba por la calle, hacía cosas malas, pero cuando veía a una persona con un impedimento físico, se me compugía el corazón. Nunca me reía. Y si alguien decía que estaba la miseria, no te rías del mal ajeno, le decía. No voy a hacer que el tuyo venga caminando. Las mismas palabras de mi padre, mi modelo. Y cuando tenía la necesidad, a pesar de toda la necesidad que yo tenía, de poder bendecir a alguien, yo lo bendecía. Cuando yo me convierto al Señor, y yo lo que ganaba era una miseria. Estoy hablando muchos años, cuando yo lo que se pagaban eran cuatro dólares la hora. Y cuando yo me convierto al Señor, de lo poquito que yo ganaba, después, ¿sabes? Lo primero que yo hacía era comprarle comida a los desamparados, irla bajo los puentes, cocinarsela, llevársela y repartírsela. ¿Por qué? Porque una persona, una persona que es literalmente convertida y ha nacido de nuevo, se siente feliz, se siente realizado en dar por gracia lo que por gracia es recibido. Todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos por gracia. Tu trabajo es por gracia. Ay, pastor, ¿cómo que por gracia si tuve que aplicar y tuve que estudiar? Sí, pero Dios te dio la fuerza, Dios te dio la capacidad, Dios te dio la gracia para que fuera a ti el que te cogiera y no el otro que aplicó. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué el pastor tan fácil? Él dice que por él vivimos, nos movemos y somos. ¡Jeló, jeló, jeló, jeló! Por él vivimos, nos movemos y somos. Todo lo que tú haces, todo lo que tú eres y lo que tú vives, por él es que tú lo haces. Y la gloria y la alabanza es para él. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, el gozo de esas personas es dar. Es dar. Dar, pero cuando hablo de dar, no me refiero solamente en el dinero, aunque esa es una de las partes más fuertes casi siempre en las personas, el dar. Cuando tú te conviertes y tú naces de nuevo, lo primero que tú quieres es dar amor. Tú quieres dar amor. Tú quieres buscar a las personas que tú ofendiste y pedirle perdón. Tú amas a todo el mundo. Bueno, cuando tú naces de nuevo, todo cambia. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, yo quiero que tú sepas que después que nosotros nacimos de nuevo, no se nos hace difícil diezmar, no se nos hace difícil ofrendar, no se nos hace difícil sembrar. ¿Por qué? Porque hay una influencia poderosa que produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Y dice la Biblia que esto no es de la avaricia de los hombres, esto no es de esa miseria que muchas veces tenemos nosotros los hombres a la hora de poder dar. Dice que esto no, nada tiene que ver con los hombres, porque esto ahora proviene de Dios. Esto no tiene que ver nada con sangre ni carne. Sino de Dios. O sea, es una influencia espiritual que nos hace ver, analizar, poder ver lo mucho que Dios nos ha dado. Lo mucho que hemos recibido. Y por mucho, no sé si usted se sienta así, pero por mucho que doy, por mucho que hago, por mucho que quiero hacer, me siento endeudado. ¿Sí me entiende lo que le quiero transmitir? Nos sentimos endeudados. No podemos comparar con lo que damos, con lo que podemos hacer. Nada de eso lo podemos comparar con lo mucho que Dios nos ha dado y nos sigue dando. Entonces, hay una influencia tremenda. Esa influencia te hace rebelarte. Esa influencia te hace desobedecer. En los tiempos de Malaquía, ustedes saben el problema que había con los diezmos. Había un problema espiritual terrible. Toda la nación le estaba robando a Dios. Dios dice, todos ustedes me han robado. ¿Cómo es eso? ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ah, pero es que yo pensaba que la ofrenda era lo que yo quería dar. Si yo quiero doy, si no quiero no doy. No, 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 no. Escucha bien, dice Dios, me está robando en los diezmos y las ofrendas. ¿Cuándo es cuando Dios les robo a Dios en las ofrendas? Cuando yo tengo la capacidad de dar y no lo doy. Para suplir una necesidad tan fácil como eso. Y dice Dios, ¿sabe qué? Hay una lucha espiritual. Hay una tremenda lucha espiritual. En los tiempos de Ajeo, dices, por eso fue que se detuvo la lluvia. Por eso es que cobraba y echaban el dinero en sacos rotos. No te alcanzaba para nada. Y echaba agua en cisternas rotas, se te iba todo. O sea, todo lo que tú recibías no lo veías, en otras palabras. ¿Por qué? Porque la influencia que teníamos nosotros era hacia nosotros mismos. Dice, la casa de Dios, mira la necesidad que tiene, mira la condición que está. Y ustedes en sus casas, antes sonaba como si no sucediera nada. Y dice el Señor, hey, despiéntense y suban al monte a buscar madera, aleluya, para que construyan mi casa. Porque allí, donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Y Dios le dice, trae todos los diezmos a la folín, para que haya alimento en mi casa. Dice Dios, yo sé que aquí hay una lucha espiritual, pero pruébame en eso para que tú veas lo que yo voy a hacer. Es cierto que tú lo vas a hacer en el mundo natural, pero yo me voy a manifestar en tu vida, en lo sobrenatural. Oh, mi alma alaba su nombre. Trae todos los diezmos a la folín y haya alimento en mi casa. Si sabe que, pruébeme a ver si esto funciona o no funciona. Si no, abriré la ventana de los cielos y haré derramar bendición hasta que sobreabunde. Oh, mi alma alaba a Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Voy a derramar. Diga, va a derramar. Vaya papi. Déjese a la mujer, papi. Es que él tiene que entrar aquí a un lugar temprano, hermano. Te amamos. Bendiciones. Tiene que entrar aquí ante un horario. Amén. ¿Qué dice Dios? Voy a derramar. ¿Qué es lo que va a derramar Dios? Bendiciones. ¿Sabe lo que significa eso? Derramar bendiciones. Que cuando nosotros obedecemos a Dios y obedecemos su palabra. O sea, nos dejamos influenciar por la obediencia a su palabra. Dios nos va a dar bendiciones sin límites. Alabado sea su nombre. Diga bendiciones. Vamos, diga bendiciones. Ahora diga sin límites. Esa palabra derramar a mí me suena como algo que no tiene límite. Algo que no tiene medida. Esa es la forma que Dios nos da cuando nosotros lo obedecemos. Y dice Dios, pero espérate. La cosa no se queda ahí. Uno. Voy a abrir la ventana de los cielos. Dos. Voy a derramar bendición sobre tu casa. Con abundancia hasta que sobreabunde. Y tres. Dice, yo voy a entrar ahora en una lucha espiritual contra aquel que te quiere robar, matar, destruir tu casa, tu finanza, tu salud, tu familia, tus hijos, yo, 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 tu empresa, tu negocio. Ahora soy yo el que entro en acción. Dice, devoraré por ti al, vamos, vamos, reprenderé por ti al devorador. Ay, 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 ay. Y no va a haber escasez en tu casa. Y todas las personas que te vieran te van a llamar bienaventurada. Porque será tierra deseable para la gloria de mi nombre. Alába de que él vive, pueblo. Alába, 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 alába. Cuando somos influenciados por la palabra, jamás hablamos andeses. Jamás criticamos. Porque si alguno habla nacido de nuevo, hombre y mujer de fe, hablará de acuerdo a la palabra, en línea con la palabra. No hablamos como el mundo, ni pensamos como el mundo. Porque no tenemos la mente del mundo para estar nuevamente en esclavitud. Sino que tenemos la mente de Cristo para pensar, caminar y determinar conforme a los designios divinos. Te da conmigo, influencia. ¿Puede un cristiano ser influenciado en esa condición? En el Antiguo Testamento, mire hermano, desde que se creó la tierra, hay una influencia. No solamente con la madre de todos los hombres, Eva, que fue influenciada por Satanás para mirar hacia donde no debía. Desear lo que no debía, y tocar lo que no debía. Yo un día fui a una tienda y había un artículo muy precioso, muy delicado, y tenía un cartelito que decía, se mira, pero no se toca. No todo lo que usted mire y todo lo que usted desee, lo puede tocar. Porque por desear y tocarlo y disfrutarlo, trajo condenación sobre toda la humanidad. ¿Me están entendiendo? Ahora, es muy importante que nosotros entendamos por quién y por qué nos dejamos influenciar. En el capítulo 4 del libro de Génesis hay una historia muy preciosa, muy triste al mismo tiempo. Dos hermanos, Caín y Abel, no eran medio hermanos, no, eran hermanos legítimos, genuinos, del mismo padre, de la misma madre, con la misma cultura, con el mismo lenguaje, con la misma crianza, instruidos iguales. Pero cuando pasa el tiempo, dice la Biblia de que vienen cada uno de ellos a presentarle a Dios ofrenda. En los tiempos de Malaquía, dice que el corazón del pueblo estaba tan corrompido que ellos cogían la patiquebrada y las tuertas, o sea, iban al corrar y las que habían sido quizás mordidas por un lobo o que se habían partido una pata. Dice, bueno, esta es la inservible, esta es la que vamos a llevar al templo para ofrecérsela a Dios. Y ¿sabe lo que dice Dios? Sus corazones están corrompidos. ¿Acaso tú crees, dice Dios, que yo me merezco eso? Llévaselo al príncipe de tu pueblo a ver si te lo aceptas. ¿Le harías tú ese regalo al presidente del país? ¿Verdad que para un regalo, el presidente, una persona importante, una eminencia, tú le buscas lo mejor? Entonces, ¿cómo es posible que yo coja la patiquebrada, la perniquebrada, o coja la tuerta y la lleve para ofrecérsela al rey de reyes y señor de señores? Y Dios dice, wow, ustedes están en candela. Sus corazones están corrompidos, mal influenciados. Y eso fue precisamente algo parecido con lo que pasó con Caín y Abel. Dice que Abel llega, se mete en el corral y busca lo más gordo, lo más especial que había en el corral para ofrecérsela a Dios. Pero también va por allá a Caín y busca un poco de fruta, ¿sabes? De campo y viene también a ofrecérsela a Dios. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué será? ¿Por qué usted cree que sucedió eso? ¿Es que acaso Dios se desagrada de una ofrenda porque yo doy más o porque tú doy menos? Yo quiero que tú sepas que Dios lo que mira en nosotros es el corazón, las motivaciones que están detrás de cada una de nuestras acciones. Dice que Dios se desagrada de Caín porque Dios vio el corazón de Caín y vio el corazón de Abel. Caín me imagino que fue al campo y cogió lo primero que se encontró debajo de una mata. Esto es para Dios. La misma forma de los tiempos de Malaquía y se lo trae a Dios. Pero Abel no, Abel escogió. Diga, escogió. Pero escogió que lo mejor porque no hay nada mejor que nuestro Dios y para nuestro Dios tenemos que darle lo mejor. ¿Te ve esa batería que está ahí? Esa batería es una premier inglesa de MAPLE. Tú la ves ahí pero eso es una de las mejores baterías que hay en el mundo. Y cuando yo fui a comprar esa batería, estoy hablando hace de muchos años, en el año 97. Y en el año 97, tres mil y pico dólares era mucho dinero. Y llegamos allí a un lugar donde vendía solamente batería. Digo al hombre, yo quiero que tú me des la mejor batería que tú tengas aquí. Digo, no, pero son muy caras. Digo, yo no te pregunto qué tan cara es. Yo lo que te pregunto es que tú me des la mejor batería que está aquí. Dice, bueno, aquí me acaba de dar una premier inglesa, mire, es aquella que está allí. Digo, esa yo la quiero. Pero al poco rato veo que viene, entra un hombre por allá. Como que Dios me dio una gran elección para toda la vida. Dios nos da lecciones. ¿Usted me escuchó? Dios nos da enseñanza con testimonios, con cosas que vemos a nuestro alrededor. Y recuerdo que entra un hombre y dice, yo quiero comprar una batería, pero quiero la más barata que tenga para aquí. La más barata es para enseñar a su hijo, porque su hijo aprende a tocar. Y dice, no, no, la quiero para la iglesia. Y lo peor del caso es que yo no tenía ni baterista. El gardo no había llegado. Pero lo que te quiero decir con esto es, lo que te quiero decir con esto es, la diferencia entre lo que escoge una persona y lo que escoge la otra. Y Dios ve esa diferencia. Porque no es la batería, sino es el corazón. Con la motivación que tú lo compras, con el deseo que tú lo haces y con la excelencia que tú lo haces. Porque quizás el hombre podía comprar una mejor, pero como es para la iglesia, es para Dios, vamos a darnos los más baratos. Bueno, yo quiero que tú sepas que lo que tú das es lo que tú vas a recibir. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué fue que Dios se agrada de Abel y se desagrada de Caín? Si tú vas a Hebreo, capítulo 11, versículo 4, nos dice por qué precisamente Dios se agrada de Abel y se desagrada de Caín. Dice que por la fe, vamos, diga por la fe. Abel dio. Ay, 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 no, pero espérenme, ¿cómo dio Abel? No, 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 no. No, 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 escárate lo que estoy diciendo, déjame la Biblia por un momento, yo se lo voy a decir desde aquí. Dice, por la fe Abel dio. ¿Cómo dio Abel? Entonces la fe en la, se da por fe, los diezmos se dan por fe, y todo lo que nosotros le damos a Dios es por fe. Y todo lo que hacemos es por fe. Ahora mira para acá, una persona de fe da ofrenda. Y no da una ofrenda a cualquiera. Dice que por la fe, Abel dio más. Ay, 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 ¿cómo dio Abel? ¿Cómo dio Abel? Abel, primeramente, Abel dio, dice, por la fe. Hay un fundamento, hay una base. Desde esa base, yo doy, yo ofrendo, yo diezmo, yo siembro, yo sigo sembrando. Y sigo sembrando porque Dios le da semilla, ¿a quién? ¿A quien siembra cómo? Por fe. Porque estamos dando por fe. Entonces dice, por la fe Abel dio. Entonces, a una ofrenda, la una ofrenda, nosotros la damos a través de la fe. Una persona que no haya nacido de nuevo, una persona que no disfruta el cristianismo, trae el peso doblado desde la casa en el bolsillo izquierdo para que no se equivoque con el derecho. Ya trae el peso doblado y listo en el bolsillo. El peso, el peso. Porque esa es su ofrenda, esa es su mejor ofrenda, esa es su ofrenda excelente para Dios. Y le dice, vieja, ¿tiene el peso por ahí? Ya traigo mi peso aquí, el peso. Y la Biblia dice, está bien, si te queda el peso del peso, es un problema suyo. Aquí nosotros, mira, aquí nosotros no hablamos, si usted se da cuenta, no damos grandes enseñanzas de diezmo y ofrenda, pero estamos hablando de influencia. Y esta es una de las grandes influencias que muchas veces el diablo le transmite a nosotros los creyentes para que nos perdamos el privilegio de dar. Yo quiero que usted sepa que dar es un privilegio. Cuando usted da, usted es un privilegiado. ¿Por qué soy privilegiado? Porque usted tiene para dar. Usted tiene para dar. Y como tiene para dar, usted es privilegiado. Nos sentimos privilegiados. Entonces dice, por la fe haber dio. Vamos, vamos, diga, de un fundamento de fe. Una persona que nace de nuevo, lo primero que quiere es dar, y dar, y dar. Hay personas que sufren, que sufren porque en su interior tienen tanto deseo de dar, pero quizás no tienen para hacerlo. Ojalá que cuando tengan, tengan ese mismo deseo y ese mismo sentir en su corazón para hacerlo, porque es de la única manera que nosotros somos felices. Ey, dice ella que usted no se va a llevar nada en su cajón cuando se muera. Dice que vinimos desnudos y desnudos vamos a su presencia. ¿Cómo usted nació? ¿Cómo usted nació? Desnudito, papá. Dice que en esas condiciones nos vamos a la presencia de Dios. Entonces, vamos de nuevo. Dice, por la fe, vamos, por la fe, Abel dio. Amén. ¿Qué fue lo que dio Abel? Dice, dio más. Ay, 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 ay. La fe te hace dar siempre más. No, pero ya yo digo, no, pero la fe te dice más. La fe siempre tú quieres dar más y siempre quieres dar más y siempre quieres dar más, porque esa es la fe. Dios da más abundantemente que lo que nosotros pedimos. Por eso es que nosotros damos más de lo que muchas veces nosotros damos, porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza divina de Dios que está en ti y está en mí. ¿Me entendieron? Nosotros, miren para mí, somos participantes de su naturaleza divina. Y la naturaleza de Dios es dar. ¿Me escuchó? La naturaleza de Dios es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué fue lo que dio? Lo mejor que tenía. No lo mejor que tenía. Se dio a sí mismo por nosotros. Pero se dio que esa es la naturaleza de Dios. Dar. Quien se colgó en la cruz del Calvario fue Dios, hecho hombre. Ah, eso usted no lo mueve. Quien se colgó en la cruz del Calvario fue Dios, hecho hombre. Jesucristo es Dios. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición fue la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que dio Jesús en la cruz del Calvario? Su vida. Por eso la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Estar. ¿Por qué, pastor? Porque te lo dio todo lo que tenía y todo lo que era. ¿Amén? Entonces nosotros somos ahora participantes de su naturaleza divina. Por eso es por la fe nosotros siempre vamos a dar más. Pero no solamente dinero. Estamos hablando de la influencia del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es que se nos hace difícil sacar de la cartera. Sacar del bocí como que se nos traba la cartera. O nos da mucha aseo, deseo ir al baño cuando viene la ofrenda. Mire para que usted ve. ¿Cuántos corren al baño? Y haciendo cola para tomar agua. Porque se nos hace difícil dar. Pero nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Y nos gusta dar. Nos gusta dar. ¿Por qué usted cree que tenemos una asociación de niños pobres? Donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Ayudar al desvalido. Ayudar al pobre. Ayudar al menesteroso. Ayudar al que no tiene. Ayudar, ayudar, ayudar. ¿Y cómo lo ayudamos con Dios? Porque podemos decir confiadamente. Él es nuestro ayudador. Y nos da la fuerza y la capacidad económica y la capacidad afectiva para poder amar y darle a aquellos que quieren menos que nosotros. Por eso nos montamos en un avión. Venimos llenos de garrapatas. Venimos llenos de picadas. Las pulgas por todos lados caminando. Y usted ve que cuando traigo los muslos, los pies, las espaldas, por todos lados, un guayo. ¿Sabe lo que es un guayo de rayar? Así vengo yo de esos montes. Y cualquiera dice, wow. Cualquiera dice, no, aquí yo no vuelvo más. Aquí volver de nuevo. Y cuando ya estoy, y ya cuando vengo para acá, vengo tan confugido de corazón que lo que estoy es sacando la cuenta y poniendo en mi agenda. ¿Cuándo voy a volver de nuevo? Porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es dar. Y dar más. Y más con excelencia. Dice, por la fe. Mira, aquí es donde está la cosa. Por la fe, Abel, Dios más. Vamos, por la fe. Cada palabra es importante. Escucha, mida cada palabra que le estoy dando en esta noche para que pueda entender lo que le quiero transmitir. Yo no voy a recoger una ofrenda aquí para que usted me dé dinero. Nada de eso. Le estoy dando unos conceptos bíblicos, unos principios para que usted aprenda. Y viva una vida feliz y fructífera en el Señor. Amén. Dice, por la fe. Primeramente tenemos que ubicarnos en fe. El justo vive por su fe. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Por la fe nosotros damos y damos más. Dice, por la fe, Abel dio más excelente. ¿Cómo era la ofrenda de Abel? Era una ofrenda excelente. Le dio lo mejor, lo más excelente a Dios. Vamos, diga, a Dios no se le da cualquier cosa. A Dios se le da lo más excelente. Aprende, aprende ese principio. Porque Dios te dio lo más excelente. ¿Sabe que Dios te dio a ti lo más excelente? Jesús es lo más excelente. Dice que Dios le dio a Jesús más excelente nombre que a sus hermanos. Y ese nombre excelente le lo ha dado a nosotros. Somos seguidores de Cristo. Dice, Abel dio más excelente. Dios más excelente. Ofrenda que Caín. Dando testimonio de que era justo. Ay, 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 ay. Ay, aquella profundidad terrible. Nuestra ofrenda nos muestra que tan hombres o mujeres de fe somos. Ese es uno. Nosotros hemos sido justificados por la fe. Y a través de la justificación es que tenemos salvación. Pero aún la ofrenda, le dije que el nuevo nacimiento nos produce a nosotros deseos de dar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nosotros somos justificados por la fe. Somos salvos por fe. Ah, pero dice que aún la ofrenda que nosotros nos damos a Dios habla de nuestra salvación. ¿Dice eso la Biblia sí o no? ¡Claro que lo dice! Te lo acabo de decir. Dice que por la fe dio más excelente ofrenda que Caín. Por lo tanto, dio testimonio. Diga, testimonio. De que era creyente. De que era justo. De que era justo. Nuestra ofrenda testifica lo que somos. Y también lo que no somos. ¡Aleluya! ¡Ay, esto está profundo! La ofrenda que le damos a Dios muestra nuestra justicia o nuestra injusticia. Dice que la ofrenda que él dio, dio testimonio de que él era justo. Aquí hay una profundidad tan grande en esto. Porque fíjate. Cuando Abel y Caín no existía ley. No existía palabra. No existía absolutamente nada. Recientemente habían incurrido en pecado. Más bien lo que había era pecado. ¿Me entienden? Sin embargo, dice el libro de Hebreo 11.4. Que por la fe. Que por la fe Abel dio más excelente sacrificio que Caín. Por lo tanto, dice que Dios. Dice que alcanzó testimonio de que era justo. Eso está poderoso. Espérate, espérate. Dice, dando Dios testimonio. ¿Cómo dice ahí? ¿Quién testificaba de su ofrenda? Y muerto aún. Habla por ella. ¿Usted me escuchó lo que le acabo de decir? Dios mira lo que tú echas en el altar. Dios mira con la fe que tú lo das. Dios mira con la justicia o con la injusticia que tú lo haces. En una ocasión, dice que Jesús está enseñando. ¿Sabe que Jesús enseñaba en el arca de las ofrendas? Dice que una vez Jesucristo está parado en el arca. Dice, estaba enseñando en el arca de las ofrendas. ¿Qué hacía Jesucristo enseñando en el arca de las ofrendas? O sea, donde la gente venía y echaban la ofrenda. Me imagino que aquí hizo ver. Bueno, me imagino que aquí hizo ver. Dice que estaba mirando lo que estaba pasando allí. Dice que venían muchos ricos y de su riqueza daban mucho dinero. Ah, pero mira para acá. Cuando tú tienes mucho dinero, te fácil dar. ¿Por qué? Porque está dando de tu riqueza. Pero el problema no es cuando tú no tengas dinero. La cosa es cuando tú no tengas dinero y tú sigas en esa misma condición de abundancia para darle a Dios. Es ahí donde está tu fe. Pastor, yo voy a esperar que tenga un poquito más para dar. Aprenda a dar de su pobreza. Porque dando es que usted recibe. ¿Usted me escuchó esa parte? Desde su pobreza, desde lo poco que usted tenga, pero desde lo de corazón. Y usted verá lo que va a pasar. Porque esto es un principio espiritual que sí funciona. Esto es un principio espiritual verdadero. Esto no es algo que nos inventamos nosotros los pastores para sacarle el dinero a usted de su bolsillo. Porque esto es voluntario. Si usted quiere dar, si usted quiere no dar. Pero le voy a decir algo. Dando es que se recibe. La Biblia dice, dad y seos dará. ¿Cómo es cuando recibimos? Cuando vamos dad y seos, dará. Y la medida que recibimos es buena, apretada, remesida. Dará nuestro regazo. Con abundancia. Porque con la misma vara que nosotros medimos, es lo que vamos a recibir. Ay, eso está poderoso. Esto nos tiene que destapar la mente en esta noche. Para que usted aprenda los principios y los conceptos bien claros, económicos, que Dios utiliza para bendecirlo. Esta es la economía del reino, papá. Que no falla. Esto no falla. Amén. Y cuando Jesús estaba mirando aquellos ricos, tremendo billete. Me imagino, imagínate. Parece que venían con el mazo de dinero. Y lo soltaban. Pero desde atrás, viene una viejecita. Pobre. Y viuda. Me gusta esa parte viuda. ¿Por qué? Porque antes, ¿saben? Los hombres son los proveedores del hogar. El hombre es el que provee, el que trabaja. Porque en la costumbre hebrea, el hombre era el proveedor de la casa. Y tenía que traerle sustento al hogar. Pero aquella mujer dice que era pobre. Es decir, que no tenía absolutamente nada. Y viuda. O sea, que no tenía, bajo ningún concepto, nadie que la pudiera ayudar en su necesidad. Pero su corazón no estaba dañado. Mira para acá. El más pobre no es el que no tiene dinero. El más pobre es el que tiene dinero y no sabe dar. Ese es el más pobre. Yo oí decir que el más pobre, precisamente, es el que más dinero tiene. La persona que tiene mucho dinero, viven en pobreza espiritual. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque pueden disfrutar mucho por fuera, pero por dentro están vacíos. El dinero no puede jamás en la vida llenar el vacío del corazón. Tú puedes comprar muchas cosas con dinero, pero no la salvación. Tú puedes comprar muchas cosas con dinero, pero no el poder de Dios. Tú puedes comprar muchas cosas con dinero, pero no la unción. Por eso, cuando aquel Simón, el mago, le dijo a Pedro, ojo, yo veo que cuando tú pones las manos sobre las personas, reciben el Espíritu Santo. Son llenos del Espíritu Santo. Le dice que le ofreció dinero. Dice que le ofreció Simón, el mago le ofreció dinero. Dice, te voy a pagar para que tú me dejes unción, para que cuando yo ponga las manos sobre las personas, reciban lo que tú tienes. Ay, 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 ay. Diga, influencia. Vamos, diga, influencia. Pero los hombres de Dios no se dejan influenciar. Vamos, vamos, diga, los hombres de Dios no se dejan influenciar por dinero, porque lo que nosotros tenemos no se vende y por tanto tampoco se compra. Lo que nosotros tenemos lo damos por gracia. Por gracia recibimos y entonces damos lo que tenemos de gracia. No podemos sernos graciosos con lo que tenemos, ni canjear, ni negociar con las cosas del reino. Le ofreció dinero, pero los hombres de Dios no se dejan sobornar. Los que no son de Dios, dicen, sí, dame acá, vamos a orarlo un poquito, ven para acá, vamos a meternos aquí en un ayurito y oración, pero tú verás que lo vas a recibir. Y trata de canjear las cosas. Y por eso es que el corazón pervertido, diga el corazón, diga, pervertido, desagrada a Dios. Pero qué bueno, qué bueno, diga, qué bueno. Pedro, que Pedro no se dejó influenciar. No se dejó influenciar. Si Pedro se dejó influenciar, es terrible. ¿Por qué? Porque yo quiero que usted sepa que el dinero, diga, el dinero, vamos, predica conmigo, diga, el dinero es una gran influencia. Señor, señor, señor. ¿Lo digo? ¿Lo suelto? En las oficinas gubernamentales metemos mentiras para beneficiarnos con dinero. Especialmente los huelfeos, los mediqueos, los papeles de inmigración. El dinero. Por eso es raíz de todos los... Ustedes me perdonan, pero estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de la influencia. De la influencia para dar y la influencia para recibir. Porque así como engañamos a Dios a la hora de darnos, engañamos también para recibir lo que tenemos. Por eso es que no nos alcanzan para nada y lo echamos, ¿dónde? En sacos rotos. En sacos ripiados. Y no podemos disfrutar lo que tenemos. Es más, nunca lo va a disfrutar. Ningún dinero que venga de unas manos injustas, de manos violentas, de manos de droga, de juego, de cualquier tipo de cosa. Eso no te va a servir para nada. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que tener cuidado, no te puede dejar influenciar. Este hombre dice, yo quiero recibir la unción. Dice, no papá, pero esto no te vale con dinero. ¿Sabe cuál es el problema tuyo? Que tienes negro tu corazón. Tu corazón está en tiniebla. Tu corazón está en oscuridad. Dice, mira, ¿sabe qué? Arrepiéntate y pídele perdón a Dios. A ver si te perdona y tiene misericordia de ti. Porque piensa que el don de Dios se adquiere por dinero. Esto se adquiere por gracia. ¿Me está escuchando? Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y muchas veces nosotros nos orgullecemos. Y estamos llenos de orgullo. Y pensamos cuando tenemos dinero y tenemos posesiones. Que a través del dinero y la posesión podemos comprar ciertos favores espirituales. Y los favores espirituales no existen. Él es, diga, Él es el que me corona. De favores y de misericordia. No es el hombre. El hombre no tiene nada que te pueda dar. Dios es el que te lo da todo. Y te lo da gratuito. Te lo da por gracia. Porque si fuera pago, tú no tienes dinero para pagarlo. Estamos en bancarrota. En una ocasión, había un hombre, ¿no? Un general condecorado en su país. Un héroe nacional. Pero dice la Biblia que era leproso. Dice, espérate, yo voy a hacer aquí algo. Me enteré que hay un tipo allá en una ciudad que cuando nosotros, que cuando ora, dice que la gente se sana. Y sabe qué, prepárame las mulas. Y póngale ahí oro, póngale plata, póngale todo eso ahí. Que se lo voy a dar el nombre y se lo voy a ofrecer para ver si el hombre me sana. Alábala, gloria, papá. Alábala si puede. Y el tipo viene, viene el general llamado Namán. Ya ustedes saben la historia. Y el hombre que se refería era el profeta, era el profeta Eliseo. Y dice, hay profetas. Hay un profeta aquí en la ciudad que cuando él habla, lo que dice se cumple. Cuando él ora, las cosas suceden. Dice, pues yo quiero ver ese profeta. Y va con una carta del rey. Va con tremenda recomendación. Oye, cuidado, este hombre, este es el que le ha dado la salvación a Siria. Es un héroe nacional, mira a ver cómo me lo trata. Y el hombre ya con pompa y se para frente a la casa del Eliseo y dice, llévame ese profeta. Dice el profeta, espérate. Dímele a ese hombre que ya antes que él viniera, que Dios sea lo que viene. Y antes que, ¿cuánto crees que antes que esté la petición ya Dios tiene la solución? Ay, ay, ay. Antes que esté la petición, ya Dios tiene la solución. Dísela a sus siervos, y es decir, vete allí donde está este hombre. Dile que se zambulla siete veces. Diga siete veces. Díganle conmigo, número perfecto. Número de plenitud. Número de perfección. Que se veta siete veces en el río Jordán. Dice, ¿qué? En el río Jordán. Si ese es el río más sucio que hay en este contorno. Habana y Farfar no es mejor que el río Jordán. Y le dice, jefe. Le dice el ayudante, jefe. Bájate de esa nube. Deje el orgullo. Porque si bien te sanara, tú no lo hicieras. Hazlo, por favor. Dice que el amán fue para allá y se zambulló siete veces en el río. Y se metió, aleluya. Y cuando salió del agua, dice que la piel era como la piel de un niño recién nacido. Oh, mi alma alaba a Dios. Es que el don de Dios no se compra con dinero. Y aún así, agradecido vuelve nuevamente. Y dice, oye, por favor. Mira, dile que tome algo que tengo aquí. Dice, no voy a tomar nada de tu mano. Para que entienda que el favor no proviene de mí. Sino de Dios. Que Él es el que te favorece. Que Él es el que sana tu dolencia. Él es el que sana tus enfermedades. El que rescata tu alma del hoyo. El que sacia de bien tu boca. ¡Es Dios! Y si yo tomo algo, tú vas a creer que fui yo. Y la gloria es para Dios. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No nos podemos dejar influenciar! Porque el don de Dios no se vende. Ni se compra. Los dones son de gracia. Y lo damos de gracia. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque el diablo es experto en influenciarnos. Y nosotros dejarnos influenciar. Si nosotros no estamos bien parados en una posición de fe. Usted va a creer que es usted. Y cuando tú crees que es usted. Entonces tú vas a recibir. Lo que no te pertenece a ti. Es injusto. ¿Me escuchó? Es injusto que Eliseo hubiera recibido eso. Porque la gloria no era de Eliseo. Eliseo fue un portavoz del reino. ¿Me escuchó? Pero. Miren para acá. Dos influencias. Eliseo no se deja influenciar. Pero el ayudante sí. Por eso. Dime con quién anda. Y tienes que tener cuidado. Quién es el que anda contigo. Es más. La Biblia dice que el que vuelve en tu cama. Dice Mikea. Que el que vuelve en tu cama. Contigo en la cama. Tú te tienes que cuidar de él o de ella. Y los propios enemigos. Muchas veces se van a hacer. Los de nuestra propia casa. Este Giesi se escabulla un poquito. Cuando ya el hombre se va. Dice yo no voy a tocar nada de ti. Y se manda a correr. Ustedes conocen la historia. Pero le estoy hablando de la influencia. De la avaricia. Son hombres ávaros. Son hombres que. Tú sabes que son avariciosos. Y se manda a correr. Y cuando el hombre va distante. Le dice párate. El ayudante. Le dice párate. ¿Qué pasó? Se baja y los recibe. ¿Qué es lo que pasó? Dice no. Que es que llegaron dos visitas desde lejos. Y necesitan dos mudas. Y dos ciclos de plata. Y el hombre le dio el doble de lo que había pedido. Hello. Pero ¿qué pasó? Cuando llega a la casa. Dice que lo esconde en su habitación. Ya conmigo. Influencia. Yo quiero que ustedes sepan. Que todo lo que se hace escondido. Es una mala influencia. Hello. Todo lo que se hace escondido. Todo es una mala influencia. La Biblia dice que nosotros somos de la luz. Y todas nuestras obras. Se hacen evidentes en la luz. Somos carta leída. Por todos. Los hombres. Y el hombre se escabulle dentro de la casa. Esconde lo que le había pedido a Anamán. Y al poco rato como Dios se la sabe toda. Diga Dios se la sabe toda. Y se la transmite a su siervo. Le dice. ¿Y ese y dónde tú estabas? Dice. No yo a ninguna parte he salido. Diga. Influencia. Mentiroso. Mentiroso. La mala influencia te hace mentir. La mala influencia te hace delinquir. La mala influencia te hace hacer cosas deshonestas. Y le dice. ¿Y ese y dónde tú estabas? Dice. No. Siervo. Yo a ninguna parte he ido. Yo estaba aquí en mi cuarto. Dice. ¿Y ese y no estaba allí mi corazón contigo? Cuando tú estabas pidiendo lo que no debías de pedir. Y tomando lo que no debías de tomar. ¿Acaso es tiempo de buscar plata? ¿Acaso es tiempo y estaba en guerra? ¿Acaso es tiempo de entretenerse en esas cosas? Cuando esta nación está en guerra. Y estamos peleando. ¿Sí me entiendes lo que te digo? ¿Cómo la influencia de un espíritu contrario te hace apartarte del bien de Dios. Y entrar a hacer las cosas que no debes de hacer. Las que te aparentan de Dios. ¿Sabe lo que? Las consecuencias que le trajo a Jesús. Haber hecho eso bajo una influencia demoníaca. De desobediencia. Dice que quedó. Quedó leproso para siempre. Dice que se volvió blanco como la nieve. Y jamás en la vida. Esa lepra le fue quitada. Le siguió sirviendo. Mire para acá. Le siguió sirviendo a Eliseo. Pero con lepra. La lepra que tenía Namán. Se le pasó a Jesús. Dice ahora la lepra. Por mentiroso. La lepra. ¿A qué fue más justo que él? Si te das cuenta. Aquel sirio fue más justo que Jesús. ¿Por qué? Porque dice. Bueno yo no entiendo mucho de esto. Pero yo te voy a ofrecer. Yo te voy a dar. Dice mira. Yo voy a cambiar. Le dijo a Eliseo. Yo voy a cambiar. Lo que pasa es que jefe mío. El rey muchas veces se mete. A adorar a otros dioses. Y sabe. Él quiere que yo vaya con él. Y se apoya en mi hombro. Cuando yo vaya allí. A ese lugar. A esa iglesia. Que yo sé que no es el Dios verdadero. Dile a Dios que me perdone. Y que no me pase nada. Dice tranquilo. Pero vaya y obedece. Porque tú no vas porque tu corazón quiere estar allí. Sino tú vas porque tienes que obedecer. Ay esto está poderoso. Yo no sé si esto lo está ministrando a usted en esta noche. Pero esto para mí es poderoso. De la manera que nosotros nos dejamos influenciar. Por espíritus contrarios. Por espíritus negativos. ¿Quiere un versículo bíblico para que se goce conmigo? Mira lo que dice aquí. En primera de Timoteo capítulo 6. Esto está para. Esto está para seguir. Ya lo estoy conmigo. Capítulo 6 versículo 9 y 11. Mira lo que dice aquí. Mastún. Esto es para los hombres de Dios. Mira para mí. Hombres y mujeres de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hombres y mujeres de Dios? A apartarse de todas aquellas cosas. Que lo pueden influenciar. Enredar y ligar. Hacer las cosas que no le agradan a Dios. Dice el 11. Mastún. Espera un momentito por favor. ¿Está bien? Espera, me tengo, me tengo, me tengo. Se me fue aquí el versículo. ¿Está bien? ¿Qué me pasó aquí? Se me fue aquí la... ¿Dónde dice raíz de todos los males? Amén. No sé por qué puse el nueve. Mira lo que dice aquí. Dice, pero gran ganancia, gran ganancia es la piedad. ¿Cómo es la piedad? ¿Qué nos produce? O sea, un hombre piadoso. Un hombre piadoso es lo contrario de un hombre impío. Amén. O sea, piadoso es un hombre santo, un hombre obediente, un hombre que le agrada las cosas espirituales. Entonces, que esas cosas tienen una grande... ¿Cómo es la ganancia? Grande. Dice, vamos de nuevo. Pero gran ganancia. Pero gran ganancia. Ay, a mí me gusta esto. Esto está tremendo. Cuando usted lee la Biblia, por favor, descoja y mira, pedacito por pedacito para que la puedas saborear. Y para que puedas entender lo que Dios te está transmitiendo, está diciendo que la piedad produce una gran... No una ganancia buena, sino una gran ganancia. O sea, es grandiosa la piedad. Vamos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No importa, mire para acá. La cosa es que yo sea santo, que yo sea puro, que yo sea un hombre piadoso, pero que viva contento. Que viva con gozo. O sea, que no viva amargado. Ay, que no tengo ni para comer. ¿Sabes? No viva con amargura. Porque entonces eso no te aprovecha. Eso, la queja, el llanto, eso no te produce ninguna ganancia. Eso es lo que te produce duda. Cuando tú ves una persona quejándose y lamentándose, eso es producto de la duda. Hello. El quejarse y el lamentarse es el resultado de la duda, de la inseguridad, de la desconfianza. Pero los hombres y mujeres de fe a los que yo les estoy hablando en esta noche, en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, ellos se gozan, alaban, glorifican, exaltan el nombre del Señor. Porque estamos confiados de que todo va a orar a nuestro favor. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas van a orar a favor nuestro. Pero, ay, mi alma alaba a Dios. Pero gran ganancia es la peidad acompañada de, acompañada de contentamiento. Déjase de estar llorando y comienza a orar a Dios. Porque nada hemos traído a este mundo. ¿Qué tú traíste cuando naciste? Entonces, dale gracias a Dios por lo que tiene. Lo que pasa con nosotros es, que estamos luchando y llorando y lamentándonos por lo que no tenemos. Y nunca le damos gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Usted me oyó? Dale gracias a Dios por lo que tiene. Lo que tú tienes es lo que Dios ha suplido porque es lo que tú necesitas. Dios no te ha dado lo que tú le pides porque tú no lo necesitas. Y en el momento que lo necesites, te lo va a suplir. Porque Dios suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Lo que tú lo has pedido y no te lo ha dado es porque no lo necesitas. Amén. Y no solamente porque no lo necesitas, porque te puede afectar. Pero gran ganancia es la peidad. Vamos, porque nada hemos traído a este mundo. Nacimos desnudos, ¿no? Y sin duda, nada podremos sacar. Eso está poderoso. Vamos, dice aquí. Porque nada... Así que, el ocho. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ahora, esto no significa que tú vas a vivir de una manera miserable. Que porque tú tengas para el diario. No, no, no. Dios vino para darte vida y para darte la abundancia. Pero lo que te está diciendo Dios, que si tú no tienes lo que tú quieres o todavía no lo has podido obtener, con lo que tú tienes ahora, te goza y lo disfruta. ¿Está contento? ¿Sí me entendió? Dice, lo que tenemos ahora, disfrútenlo. Así que teniendo, dice teniendo, no lo que tú no tienes. Vamos, de nuevo. Dios te está diciendo que teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. ¿Qué te está diciendo Dios? Que te goce, que disfrute, que te contente con lo que tienes, no con lo que no tienes. ¿Cuántos están contentos con Cristo? ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántas cosas tú quisieras tener? ¿Cuántas cosas quisiéramos tener? Yo quisiera tener muchas cosas. Claro que sí, pero no las tengo. Ahora, ¿me voy a entristecer por lo que no tengo? No, me voy a gozar con lo que ya tengo. Que eso es lo que hace la diferencia. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nueve, porque los que se quieren enriquecer caen en tentación. ¿Quiénes son los que caen en tentación? Los que se quieren enriquecer. ¿Por qué? ¿Por qué caen en tentación? Y aquí lo sigue diciendo. Dice, mira para acá, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Lazo de quién? ¿El lazo de quién? ¿El lazo de quién? ¿Y en tentación de quién? Y en muchas codicias. ¿El lazo del lazo del lazo? ¿Quién es el tentador? ¿Quién es el tentador? ¿Quién fue el que vino a tentar a Jesús? Dice, cuando tuvo hambre vino el tentador. El tentador es el diablo. Y tiene un lazo. ¿Para qué? ¿Para qué ese lazo? ¡Para atarte! ¡Para atarte! Hay personas que están atadas al dinero. Por eso tú lo ves que cobran y salen corriendo para el casino. Corren para bingo. Corren a jugar carta. ¿Por qué? Porque están atados al dinero. ¿Por qué están atados al dinero? Uno, porque fueron tentados. Dos. Y porque Satanás lo atrapó. Dice que tiene un lazo. Cayó en el lazo del diablo. Entonces están atados a eso. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Estamos atados a la droga? ¿Cuántos? ¿Cuántos estábamos atados a la droga? ¿Cuántos estábamos atados al alcohol? ¿Cuántos estábamos atados al pecado? ¿Las cosas allá afuera ilícitas? ¿Por qué? Porque éramos tentados. Y caíamos en el lazo del tentador. Y nos ataba de arriba hasta abajo. Y cuando usted está atado, usted no tiene dominio. Cuando una persona está atada, está controlada. Está dominada. Está subyugada y esclavizada hasta que Cristo rompa esas cadenas. Aleluya. Déjeme terminar aquí porque el tiempo se me acabó y quiero que empiecen la... Pero esto está rico, ¿no? No, pero para que empiecen ustedes ya con la vigilia. Pero esto está rico. No, no, aquí hay... Si ustedes me dejan yo... De las cinco de la mañana yo estoy hablando aquí. No, no, no. No, de verdad. Si ustedes me dejan yo sigo aquí hasta la otra vez. ¿Se acuerdan? Que estuve como se yo ahora predicando. Pero esto es revelación. Mira, esto es Biblia. Esto yo no lo saco de ningún libro. Ni lo estoy leyendo. Esto lo saqué de la Biblia. Y Dios nos lo está dando para que aprendamos principio. Claro, si hay algún libro que tengo que aprenderlo, lo aprendo. Y no tengo problemas con eso. Si yo puedo coger algo de alguien para poderlo aplicar a nosotros. Gloria a Dios por alguien que me pueda aportar algo bueno, ¿no? Pero aquí el Espíritu Santo nos está enseñando aquí esta noche. Vamos de nuevo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias. ¿Sabe lo que significa codicias necias? Codicias tontas. No, tontas. Imbéciles. Codicias tontas. Necias. Y dañosas. Mira cómo son. Codicias. Necias. Necias. Y dañosas. Que hunden. Ay, papá. Que hunden a los hombres. ¿En qué? En destrucción. Y perdición. ¿Nos vamos a arrastrar para eso? ¿Por qué? Diez. Porque raíz. De todos los males. Ah, pero, pero. Este. Es que aquí esto es para. Ay, Dios mío, padre. Un árbol. Y ubíquense en un árbol. Un árbol, ¿verdad? Tiene ramas. Tiene altura. Tiene un tronco. Pero tiene una raíz principal. Y así también como tiene una raíz principal, tiene raíces secundarias. La raíz principal es la que va rompiendo tierra con la que él se nutre de la savia de la tierra. La que absorbe todos los minerales de la tierra. Ahora, las raíces secundarias son las que sostienen el árbol. Son las que se ramifican alrededor. Y según es hacia arriba, también es hacia los lados. Porque tú ves que cuando viene la lluvia y sopla el viento, los árboles se mueven para un lado y para el otro, pero no caen. Porque la ramificación que tienen a los lados lo aguanta. Amortigua el golpe. Pero tienen una raíz profunda que es de la que se alimenta, de la que se nutre y la que controla la vitalidad de ese árbol. Dice la Biblia que raíz, raíz de todos los males que existen sobre la tierra es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque es la raíz de todos los males. Porque de esa raíz nos nutrimos. De esa raíz nos nutrimos. De esa raíz nos sostenemos. De esa raíz vivimos. El día que esa raíz no exista, no existimos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Que el día que yo no tenga dinero. Que el día que yo no me nutre de la riqueza. Por eso es que los grandes ricos del mundo cogen una pistola y se dan un tiro. Porque para ello lo más importante ha sido el dinero. Que ha sido la raíz de todos los males que le han proporcionado en su vida. ¿Por qué usted cree que Estados Unidos está metido en cualquier parte del mundo con guerra? En Afganistán, en Irán, en Irak. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Diga, intereses económicos. Todas las guerras del mundo es por intereses. Todo lo que hay en el mundo, todo lo que sucede en el mundo redondea alrededor del dinero. Lo que está pasando hoy en Venezuela es por causa del dinero. Lo que pasa en nuestro país es por dinero. Lo que pasa en tu país es por dinero. Mira cómo está la economía de tu país. Mira cómo está la violencia en tu país. ¿Por qué tú crees que hay tanta violencia y tanta mara y tanta ganga? ¿Por qué? ¿Por qué? Por dinero. ¿Por qué tú crees que los políticos se corrompen? ¿Por qué los reyes de la tierra se motinan y se corrompen y se dejan sobornar? Por dinero. ¿Por qué tú crees que los grandes delincuentes del mundo están allá afuera? Por dinero. ¿Por qué? Porque los jueces se dejan sobornar. Los abogados compran a los jueces. Los jueces compran, etcétera, al fiscal. Y hay una serie de negociaciones entre ellos mismos. ¿Amén? ¿Tú sabes que se conviene con tu venio entre ellos mismos para buscar un resultado económico que sea factible para el grupo completo? Eso es lo que la Biblia llama cohecho. El hombre que no acepta cohecho significa soborno. ¿Amén? Por eso dijo Jesús, no se le puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos a aborrecer a don dinero. Pero cuando el dinero es nuestro amo, vamos entonces a aborrecer a Dios. Es más, se nos va a hacer difícil ofrendar en la iglesia. Se nos va a hacer difícil de amar en la iglesia. Cuando tú oigas al pastor, oye, me tenemos que quemar, vamos a quemar este año. La rueda que tenemos. Uy, pero este pastor, ¿qué le pasa? Y ahora no son mil ni días. Ahora son cincuenta y cinco mil. ¿Y qué le pasa ahora? ¿A quién Dios le estará hablando por ahí? Los hombres de fe dicen, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, pastor, cuenta conmigo! Yo he hecho conversaciones. En una oportunidad hice una conversación con un hermano. Estábamos así. Hermana, ¿qué te parece? Creo que en cualquier momento vamos a ver si liquidamos toda la deuda. Sin saber lo que iba a pasar. Dice, cuenta conmigo. Así de entrada, cuenta conmigo, aquí está mi dinero. Sin yo haberlo dicho en la iglesia, sin pensar ni que tenía que hacerle los arreglos. Para la iglesia. ¿Por qué? Porque son gente de fe. Y saben dónde están sembrando y con quién están tratando. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Entonces, eso lo hacemos porque somos hombres de fe. Le servimos por la fe a Dios. Le damos por la fe a Dios. Y yo cuento con los hombres y mujeres de fe como Dios cuenta también con ellos. Para hacer su obra hasta que Cristo venga. Déjale un fuerte aplauso al Señor. Voy a dejarlo aquí porque si no... Lo sacamos. Gracias.